¿Cuál es el reporte final de la presencia del dengue en las provincias de nuestra región? Sí, efectivamente, bueno, saludar a nuestros televidentes e invocar justamente a que sigan trabajando con el tema de prevención en salud. Nosotros tenemos registrado al momento 245 casos de diagnóstico del dengue, tipo 2, y confirmados por el Instituto Nacional de Salud, un total de 17 casos confirmados. El brote inicial se ha dado en el territorio de la zona limítrofe, entre Ayacucho y Cusco, en la zona del Brae, en la zona de Quimbiri, Pichar y San Francisco. El primer caso todavía se presenta el año pasado, en mayo del año pasado, en la zona de Yochegua, y acabamos de volver de una reunión tri-regional con los directores regionales de Ayacucho y también el director regional de Junín. Hemos ido a hacer un trabajo técnico en la zona para más o menos hacer un despistaje y un seguimiento día a día de los casos que se han ido presentando. Efectivamente, se ha trabajado con las brigadas en la zona de Quimbiri, Pichari, sobre todo en Quimbiri, dado que a partir de la semana 48, vale decir, entre noviembre y diciembre, se presentó el brote en nuestra región. Bueno, este trabajo es conjunto porque en la zona del AMO-BRAE y del CORE-BRAE hemos hecho la incidencia nacional ahora con este plan tri-regional, del cual acabamos de retornar, se ha trabajado este fin de semana, firmando justamente el acuerdo de los tres directores regionales de salud en coordinación con los gobiernos regionales. Esto hará de que tengamos la posibilidad de exigir al gobierno nacional un presupuesto adicional al que tenemos, entendiéndose que nuestro presupuesto para contingencia respecto a enfermedades metacénicas es mínimo a nivel de gobierno regional. En ese entender, estamos trabajando la incidencia nacional para poder conseguir más presupuesto. Hay que mencionar que este plan, más o menos alrededor de casi un millón de soles, llegaría a costar para el trabajo permanente a lo largo del 2016. Y hablando de la FICA, que ya está en el Perú, y Cusco es un puerto de ingreso, ¿no?, por los turistas. Sí, efectivamente. ¿Hay también justificación suficiente para conseguir más recursos? Por supuesto, efectivamente. Al hacer los trabajos de prevención y promoción de la salud respecto a lo que es el mosquito Aedes aegypti, para lo que es la intervención de dengue, chikungunya y zika, de la misma manera estaríamos atacando o previniendo directamente la presencia de este virus. Efectivamente, si bien es cierto, no estamos en la zona de paso, hemos visto que Ecuador, Colombia, Brasil, sobre todo tiene una mayor casuística en relación a lo que son las microcefales de los niños, ¿no? Todavía no han ingresado hacia nuestras fronteras, pero hemos visto que esta semana pasada el Ministro de Salud ya presentó un caso. No, no es un caso autóctono, es un caso de otra zona, de inmortado, de Venezuela. Y efectivamente, lo que queda hacer en estos casos es hacer el seguimiento sanitario adecuado. Se ha identificado a la persona y obviamente tendrá que hacer un corredero fuera del país para que no tenga que tener una influencia directamente hacia nuestro nivel nacional. Nosotros, como gobierno regional, estamos trabajando en la zona de frontera, básicamente en la zona que colinda con el Brasil, en aspectos preventivos promocionales. Recojo de materiales inservibles, desechos y también el tema de eliminar los residuos naturales de estanques de agua. En todo caso es importante que esa labor, sobre todo, de prevención, lo que más se quiere ahora. Efectivamente, en salud, la casuística o los datos que más se presentan de preponderancia en la afectación de la salud es si es que no trabajamos en el tema de prevención. ¿De qué nos sirve, como señalábamos, apagar incendios si es que durante todo el año no hemos trabajado en el aspecto preventivo? Entonces, hay que retomar el trabajo preventivo, hay que incrementar el presupuesto para lo que representa el trabajo de los agentes comunitarios, el trabajo coadyuvante con el sector salud y educación.